Es una segunda titular que renuncia en dos años más o menos, no sé, esto fue quien pidiera general, algo ahí que no termina con... Siempre hay una mejora continua en todas las áreas, siempre hay otros tiempos, vendrá otro nuevo gobernador o gobernadora y bueno, tendrán diferentes visiones y en ese aspecto valerá mucho. Lo que tenemos que decir es institucionales respetuosos de los tiempos, el gobierno no tiene nombre y apellido, entonces hay que entender que es el tema, la política tiene sus tiempos, tiene sus equilibrios, hay que generarlos y hay que respetarlos.